La verdad es que es una carrera muy bonita, a mí me gusta mucho lo que es la parte agrícola y como en sí me motivó muchísimo porque en mi provincia la mayoría de productores tienen muy poca información sobre cómo llevar los campos, lo que es la fertilización de la tierra y en sí toda la parte agrícola se fomenta muchísimo abajo y muchas de las personas lo hacen tradicionalmente y no técnicamente, entonces eso me motivó a mí en sí seguir esta carrera para poder así también dar mis puntos de vista y a la vez también apoyar en la parte productiva. Muy buena, muy buena porque más que todo ahora implementaron lo que es el método investigativo y eso hace que nosotros tengamos un poco más en contacto con la tierra, con el medio ambiente, entonces eso hace que nosotros también nos relacionemos un poco más con la sociedad y podamos así también tener experiencias nuevas y a la vez también un nuevo aprendizaje para poder así nosotros también llevarnos el conocimiento. La verdad es que les hago una invitación extensa a todos los jóvenes, los que quieren emprender nuevas cosas, aprender, experimentar nuevas cosas, les invito a que sigan esta carrera que es muy bonita, es muy extensa y a la vez también es muy frutífera, entonces en ese campo se puede desarrollar más adelante también, podemos seguir una maestría como nos habían explicado, entonces todo eso motivarles a todos los jóvenes a que se inscriban y tengan la oportunidad también de elegir la carrera que ellos deseen.